Grupo Cero Televisión ¿Estás grabando? Sí ¿Estás grabando? 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué brazos, qué brazos! ¡Braza blanca! Hoy es el aniversario de Eva Perón ¿Qué? Hoy es el aniversario de... ¿26 de mayo es hoy? No... ¿Hoy es 26? ¿De su nacimiento? ¡7 de mayo! ¡7 de mayo! ¡Es el aniversario de Eva Perón! Dice Pedro Ju... De su nacimiento, ¿no? ¿De qué? ¿De su nacimiento será? No sé... No sé... No sé... ¡Eva Perón! ¿Sí? ¿Sí? ¡Evítale sin montonera! ¡Del nacimiento! ¡Cálido! ¡Pálido! El 26 de julio murió... ¿Qué? El 26 de julio murió... El 27 de mayo nació... El 27 de mayo nació... El 27 de mayo nació... El 27 de mayo... Entonces se recuperó... Sí... Che Cruz está siendo... Especialista en Camposantos... ¿Sí? ¿Por qué te crees? Sí... ¿Por qué te crees? Va a dar mucho entierro... Mucho glorio... ¿Sí? Que se le muere todo el mundo... Bueno, no... Una persona... Que vale por muchos... Se le murió la palomba... Pero claro... Todos los días mueren... Y nacen personas... ¿Todos? Todos los días mueren... Y nacen personas... Que... También hay que... 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 Que barbaridad, ¿no? Es un escándalo... Y... ¿Están naciendo algunos? ¡Empuja! 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 Nace 270... Y mueren 120.000... ...más alegría... A pesar de la guerra... de los visirios... Y todo... Es decir que... ... la purgación mundial... ... las 128... Claro... ... ...una 24... que nacen más que los que mueren saldo positivo saldo positivo nacen más que los que mueren saldo positivo 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 positivo saldo positivo saldo positivo Y se arrodilla mucho, pero no zapatea. ¿Hermana? Sí, bueno. ¿En el libro no se hace nada? 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 ¿Cómo me lo se hace nada? Che, estoy destruido, eh. Poco a poco. La catrera se va quedando sin colchón. De María Lola. Bueno, che. Dale, cruz. Mostra tus habilidades. ¿Tienes alguna? A ver el micrófono, por ahí. Está preparado. Yo le voy a encender. ¿Tiene algo que hacer? Hola. No. 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 en la mano me dirijo a una gran tienda donde pretendo comprar mi ilusión y ya no quedan donde pretendo comprar mi ilusión y ya no quedan y cuando sales de compras rompes toda la ilusión porque nadie ha de venderte lo que está en tu corazón para tener ilusiones las tendrás que fabricar proyectando proyectando y algún día trabajar para tener ilusiones las tendrás que fabricar proyectando proyectando y algún día trabajar ella necesita ser maltratada para poder vivir en plena infancia una madre prostituta que llegaba cualquier hora y un padre siempre borracho que cuando llegaba la puta del trabajo le pegaba hasta dejarla morada y cuando de golpe la dejaba desmachada corría atrás de mí que era apenas una niña y cuando se acercaba se relamía y primero se movía como para pegarme después me miraba con cierto desprecio y me abandonaba tirada en el suelo ella necesita ser maltratada para poder vivir en plena infancia ella necesita ser maltratada para poder vivir en plena infancia ¡Mira! 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 ¡Claro! ¿¡Mira! ¡Mira! Sí, sí «Está Carlos La Torre, Laura López, Rosalba Pele eso es lo que he visto vale saludando y Mar Lozada también ah, Mar Lozada sí «Cariño, creo que estás obsesionado con el fútbol y me haces falta» ¿Qué falta? ¿Qué falta si no te he tocado? Otra. Dos tontos en un tren. ¿Ves qué rápido pasan los postes? Sí, en el viaje de vuelta volvemos en poste. ¡Qué tontos! ¿Era así? Sí, ¿per qué, per qué? La domenica me la hacha, se empezó la... Tiene vaya la partita de balón, ¿me? ¿Pero qué, per qué? ¡Era un... ¡Era un... ¡Era un... ¡Era un... ¡Era un... Bueno... ¿Le cantas uno de ahora andando diciendo a la niña? Sí. ¿Qué? ¿Ahí lo tienes a ver? ¿Qué? Sí. ¿Qué da verdad eres 19? ¡Vamos a ver! Esa roja... Palmas ¿Pero qué ritmo, qué ritmo? Palmas, palmas Esta noche de vinos y de palmas He de aparcar la tristeza que tengo en este alma Yo fui feliz cuando tuve a la mala entre mis brazos Y cuando ella se fue con el pájaro libertario Solo y triste voy andando para poderla encontrar Y como lejos se fue y nunca la podré hallar Yo he de recitar un verso donde voy a retratar El alma mía que enferma, vaga, sin poder parar Buscando un alma gemela que la pueda controlar Más, la mitad le falta Nunca ha sido su mitad Por eso que al encontrar lo que con tesón buscaba No se adapta, no combina, no tiene armonía, no Por eso tomo mi vino para poderlo olvidar Y es el batir de las palmas Que me duele de la vida Con la alegría del baile Y el amor Todo Con la alegría del baile ¡Bravo! 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 Tal vez se enfrió con la brisa Tu calidia risa Tu límpida voz Tal vez escapó a tus ojeras La reja, la hiedra Y el viejo balcón Tus ojos de azúcar quemada Tenían distancias doradas al sol Y aquí en ensayar como entonces la reja de bronce temblando de amor Los años de infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría, mi amor Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llevar Y recuerdo de este travieso, después de aquel beso robado la sal Y recuerdo de este travieso, después de aquel beso robado la sal Va Jaimito a su madre y le pregunta Mami, mami, ¿los caramelos de chocolate caminan por la pared? Pues no Jaimito, los caramelos no caminan Ah, pues entonces me he comido una cucaracha ¡Qué asco! Es chico, una guapa, muy buenísimo Es catológico, total Silví Lashon saluda, Julio Santa Ana, dice Linda letra, linda la voz de la cantante, un abrazo para el maestro Dile a tu hijo que deje de imitarme Jaimito, deja de ser un imbécil Mamá, esta noche no me esperes ¿Por qué, Jaimito? Porque ya he llegado Vamos a hacer una nueva Supervisión astral Una alegría Supervisión astral Vivo en el mundo Por encargo de la poesía Ave de mar, incendio de borrascas Lejanas serpientes, lejanas serpientes me recuerdan Primitivos acontecidos, lejanas serpientes me recuerdan Desentierro, el aguijón de la tumba Y esta vez, en lugar de volar, a un croc En mi casa A solas comí En pueblos Pueblos de la tierra Toma un trozo de barro Y hago del hombre una canción Paseo por las letras Paseo por las letras Toda mi verdad Es la poesía Suprema desviación Sin límites Más allá de su cuerpo Nada Y por eso vivo Donde vivo Supervisión astral Vivo en el mundo Por encargo de la poesía Ave de mar Incendio de borrascar Incendio de borrascas Toda, toda mi verdad Es la poesía Suprema desviación Sin límites Más allá de su cuerpo Nada Y por eso vivo Donde vivo Donde vivo Tío, 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 cómo me esfuerzo el cerebro que me hace. Jaimito, perdón. Si no apruebas el examen de mañana, olvídate que soy tu padre. Al día siguiente. ¿Cómo te ha salido el examen? ¿Y tú quién eres? Sí. Vas a cantar una guajira que se titula El Pobre Hombre. Al cuatro. Al cinco. Al cuatro, al cuatro. ¡Bingo! ¡Ole! Para las señoritas. ¡Bingo! El pobre hombre estaba sentado en la vereda con su mano extendida hacia el sur del poniente. Cuando bajé la vista, me encontré con sus ojos, que no pedía nada, ni siquiera comida. Colgado de su cuello, en un cariño te decía, con ambición o piedad, soy fuerte todavía, soy fuerte todavía. Y yo, creyendo comprender, le tiré unas monedas, el hombre me miró, con cierta altanería. Y esbozó una sonrisa, para poder decirme, no ambición o piedad, no quiero su limosna, perdón. Busco trabajo. ¡Bravo! A los toros, a los toros. A los toros, vamos a los toros. Le chupo el huevo, le chupo el huevo. Hombre, en Wall Street hay un toro que si le pasa la mano por los huevos, te da buena suerte y fortuna. Ahora sí. Y en Wall Street hay que ir a Wall Street. Que da lejos. ¿Eh? Que da lejos. En la plaza de toros de las ventas hay unos toros que le pasan la mano por los huevos. Sí, nos regalaron dos entradas para los toros. ¿Ah, sí? Un señor del casino. Pues hay que ir a ver si nos da la fortuna. Yo me enumero. ¿Cómo? Para el 31 de mayo. Vamos, vamos. Son de... El tipo sabe que tiene... Abono. Abono. Abono, porque dice abono. Yo nunca fui. Me digo, yo no le voy a decir que no, que es amable el tipo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Eh? Yo me apunto. Yo fui un ave a lo toro. Yo fui un ave a lo toro. Una vez fui, sí. ¿Qué te pasó? Me pareció primitivo, bárbaro, salvaje, anticuado. Que hijo de puro. Pero no, yo me voy a decir eso al señor que lo regalamos. Pobre señor. Al señor este no le dije nada, ¿no? No. Bueno, gracias, le dije. Es que tú eres con el aparato, a los toros, vos sabés. ¿El aparato? No, no puede. Este levantante. Ya, 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 ya. ¿Qué es lo que es eso? El rabo, el rabo. Hay que gritar. Gol. Y bueno, este, gritar. El pañuelo, un pañuelo. ¿Al toro o al torero? Cuando lo clavan al toro, cuando el toro le empuja al toro, ahí gritaba como un loco. Cuando el toro le escalaba a los puertos, al torero, sí, porque son crueles, le clavan espadas. Uy, es horrible. Lo desangran. Y ahí después lo matan. Obvio, obvio. Le hacen perder fuerza y después lo matan. Oh, no. No, salvaje. Salvaje total. Pero en España pasa eso, chicas. Así que no se preocupen. Si hacen eso, no. Te van quitando la puerta, te van quitando la puerta. Nosotras por eso vivimos aquí. Claro. Porque no es España. Estamos protegidas de los salvajes. El victorio grupo C. Dicen de mí que soy muy buen mozo, que tengo talento, dinero y altura como para gobernar. Y yo le contesto que nunca en mi vida me pensé esclavo del señor fiscal. Ay. Estoy en decadencia. Te lo digo yo, ¿verdad? Decadencia. Decadencia. Es una lástima que no tenga muchos espectadores, porque son las últimas veces que me van a ver en vivo. Después, ¿cómo te vemos? En directo, tal vez, pero en vivo. Nivel de inglés, alto. Diga memoria. Memory. Pónganlo, póngalo en una frase. Salté por una ventana y memory. Contratado. Está bien que siempre dice, organizo una reunión para el viernes. Viernes se escribe con B, ¿verdad? Con B, con B, con B, con B, el lunes, el lunes. Dio, Dios mío. El otro día me contaron de Rumi, me parece que es uno de los chistes sufíes. Que dice, ah, que había una almohada en la que cantaba en la mezquita, cantaba muy mal. Y entonces, Eremir, que era muy sensible, no le quería decepcionar, así no le quería echar, no le quería, no sé lo quería decir. Le dice, mira, aquí hay cantores muy grandes y cobran 5 rupias. Te doy 10 rupias, pero no te tienes que ir. Ve a otra mezquita. Y entonces el tipo a otra mezquita y vuelve a cada un tiempo y dice, mira, estoy preocupado porque me han dicho que me dan 20 rupias y me iba. Y entonces, le dice, Mir, tranquilo, no las aceptes y aguanta que van a llegar a 50. Yo voy a pedir a Olga una autorización por escrito delante de Escribano para poder contar algunas historias. ¡Que autorice! ¡Que autorice! ¡Eh, che! Ya vamos al Escribano. Tienes que negociar, ¿eh? Claro. Bueno, adiós para siempre, vida de mi vida, un alma tan sola teníamos los dos. El payaso con su risa y su mueca exagerada nos invita a camaradas a gozar del carnaval. No notáis en esa risa, una pena disfrazada, que su cara almidonada nos oculta una verdad. Ven, payaso, yo te invito, compañero de tristeza. Ven y siéntate en mi mesa, si te quieres embriagar. Que si tú tienes tus penas, que si tú tienes tus penas, yo también tengo las mías, y el champán hacía olvidar. Ríe, tu risa me contagia, con la divina magia de tu gracia sin par. Bebamos mucho, bebamos porque quiero, con todo este dinero, hacer mi carnaval. Ay, Dios mío. Mano firme en la cintura y deseda la ternura con que amasco a la pareja. Así se baila el tango, un tango de mi flor. Hola. Se baila el tango, mintiendo en la cara. Canta Norma. Cuánta cosa que se tiene la cara, Norma. Me cago en Dios. Así se baila el tango, así se baila el tango, por favor. Canta, cargada. Me canto este de ahí. Volvete. Yo mamá y mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. A veces soy el zoológico completo, desde hipopótano hasta la foca. ¡Volver, volver, volver! ¡Volver, volver, volver, volver! Hundirme en la luz y en ese canto, hundirme hasta no poder más, lejana soledad. Hubo días y noches que no alcanzaban el suelo y los versos se agrupaban como caballos curiosos. En mis manos y de mi boca brotaban las palabras como catatas de fuego. ¡Volver, volver, 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 volver! Esas noches donde la página escrita era el único sobreviviente. Nadiebia. ¡Volver, volver, volver, volver! Volver, volver, volver! Venderme en la locura de ese canto, nombrizme hasta no poder más, lejana soledad. No fue nada comparado con esto, volver, 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 hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria. Sigan progresando, desde que Alejandra la nombraron directora de la clínica, no viene más. Está en Segovia haciendo un tratamiento. Viste que está loca, viste, se volvió loca para el nombramiento. Va a Segovia a hacer un tratamiento. Claro. Esa gente que le trae el tacho hasta la puerta, ¿no? Esa, ¿eh? Sí. Bien. Atado por mis viciosas, sólidas cadenas, me oculto para no ser el vuelo de los pájaros. Terraso de la muerte, llego por fin a la ciudad, y en el sur dirán de ser poeta, su amor a mala guerra y llego a la ciudad, acompañado de la muerte. Volver, 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 hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme hasta no poder más. El tipo ahí dice que hubiese preferido morir a pasar en el chile, ¿no? Viste lo que fue morir, no fue nada, comparado con el neto, con el exilio. ¡Más mami! Somos personas afortunadas, exiliados vivos. Debe ser duro el exilio porque ya hay ucranianos que se están volviendo para allá. Sí. Me volvieron a estar en España. Pero que vivís aquí. Vinieron a España, vinieron. Le robaron los ucranianos. Bueno, pero que... Claro, vinieron a España y a España dicen, vengo vamos a Ucrania. Aunque se destrozaba. Claro. Bueno, pero hay exilio y exilio. El mejor es el de los ucranianos. No, pero digo que hablando de los argentinos en aquel entonces, venir a España tuvo que ser, tuvo que ser, tuvo que ser. Digo que... Dice, dice, dice. Menaza dice, insulto mortal creo que dice, ¿no? 30 días sin pensamiento simbólico, una cosa así. No había pensamiento simbólico. Digo que... Cuando yo hablaba, la gente sabía la palabra acojonante decir. Cuando me escuchaban hablar, yo hablaba un ratito y decía, acojonante. No, verdad. Eso viene de los cojones, ¿no? Sí, viste, no, no me entendían mucho. Solo volando a la ciudad, vi que había un montón de españoles. Y me dije, qué raro, el canto español, ¿no? El tipo no había leído a España. Pero la verdad... Me comporté como un caballero. Al que se agachaba, le rompí el agujero. ¿Qué? Por la rima. Uy, qué paga, que te cuidao. ¿Te agachó, qué paga? ¡Más tío! ¡Qué paga! Lo que me preocupa es que estoy cambiando de pie como la serpiente. Me meto la mano acá y saco basura. Me meto la mano acá y saco basura. Me meto la mano acá y saco basura. No salgo. Está cambiando la mano acá. Minasa, este eres el hombre del nuevo siglo, ¿y qué vamos a hacer? Llevas un tiempo de estar preguntando. Soy el hombre del nuevo siglo y te voy a dedicar esta canción para que esperas tú bailarás. Es sorreírse de uno mismo, es muy porteño, muy argentino, muy de Buenos Aires. Un comentarista de fútbol escuchó hablar a Tevez con el otro, con el que se casó con la hija, ¿cómo se llamaba? Un agüero con Suárez. Entonces el español, que era el redactor, decía, salí de acá, boludo, ¿qué hacemos? Que me causó mucha risa. Ese es un chiste, ¿viste? ¿Cómo le llaman al pitillo? Cigarrillo. Y al Bermuda, y a los argentinos, no, a los argentinos no los llamamos, vienen solo en la orilla argentina. Es más fuerte todavía, y a los boludos, ¿cómo le llaman? Y no, no lo llamamos, vienen solo en la orilla argentina. Yo me acuerdo, uno de los mejores chistes argentinos es ese que llega en los dos a una fiesta, y uno le dice al otro, le decimos que somos argentinos, no, que se cobran. Me parece, chiste, 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 me parece. Me parece, chiste, 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 chiste. ¿Te suena el brazo? No, me pica. Ah, te pico nada más, y ese ruido justo cuando te arrastraba el suelo. Sí, pero fue... Ah, mire, está haciendo... Es que como hemos empezado clase de baile, ya estoy... Bueno, negra, ¿queréis cantar? No traje letras, salvo una pasión es lo único que hace este ruido. ¿No? Muy bien, ¿una pasión? Una pasión se la sabe en el muerto. Una pasión en el vientre. Cantarlo a los dos. Hola. Hola. A ver. El único tango que me cede memoria. Una pasión en el vientre que me lleva de la mano por caminos nunca vistos y que nunca me has contado. Tú me hiciste comprender que engañarte era muy malo y la peor vida mía es que llegué a comprender... Que le engañó a mí, que le engañó para ti, es que yo me la pasaba, toda pasión, toda alma, hasta cuando trabajaba. Que le engañó para ti, es que yo me la pasaba. Toda pasión, toda alma, toda pasión, toda alma, hasta cuando trabajaba. Y hoy que tan hembra me siento, hoy tengo que confesar, que no me atrevo a probar, sino con algún amigo de mi enamorado. Que le engañó para ti, es que yo me la pasaba. Que le engañó para ti, es que yo me la pasaba. Que no me la pasaba. Es que yo me la pasaba. Yo me la pasaba. Yo me la pasaba. ¿No? ¿Te toca? ¿A mí qué? ¿Cantar? así que la única canción que te acuerdas de memoria es una canción que te hizo tu marido para que la cantaras en el momento que lo ibas a engañar vos te la traes también esa se la tiene que saber de memoria bueno, este es un estreno está todavía sin trabajar ¿qué haces, Malvón? ¿qué? ¿qué haces, Malvón? dicen que los Malvones de Pompeya inspiraron a cantores y poetas si pasas por esos pagos no te olvides del chamullo que seguro te encurderán ¿qué hace, Malvón? mi Berretín linda pebeta cuando te vi caí rendido en tus brazos sin resistirme al abrazo ¿qué hace, Malvón? mi Berretín dulce percanta brindo por ti en Pompeya no hay olvido y es terrible ir por la vida con el cuore arrepentido dicen que los Malvones de Pompeya con su aroma con su aroma te condenan que a los giles enloquecen y a los guapos estremecen no vayas porque no hay vuelta ¿qué hace, Malvón? mi Berretín linda pebeta cuando te vi caí rendido en tus brazos sin resistirme al abrazo sin resistirme al abrazo ¿qué hace, Malvón? mi Berretín dulce percanta brindo por ti en Pompeya no hay olvido y es terrible ir por la vida con el cuore arrepentido con el cuore arrepentido sin resistirme al abrazo suscríbete al canal